¡Suscríbete al canal! Esto... esto que has hecho está muy feo, ¿eh? Ya no está junto. Electrónica web más. Cabrón, enlatado. ¿Eh? ¡Rápido, Muzzi! ¿Muzzi? ¡Hola, Calico! ¡Chiquitín! Esto... esto es muy raro. ¡Rápido, Muzzi! ¡Necesito algo para acabar con un robot gigante! Pues sí, tengo algo perfecto. Y minijuegos presentados en Ramón Bros y Champiñoncete. Papillar al robot malo y darle por el culete. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está el robot ese que le voy a dar con toda la mano abierta que retruena? Eso. ¿Dónde está el Mazinger o cojones? Yo es que no entiendo nada. Desde luego... Minijuegos.com La web de entretenimiento más potente de toda internet. Donde podrás jugar a tus juegos favoritos. ¡Y gratis! No esperes más y corre a minijuegos.com Venga, chavalote, vamos a meterle al robot ese malo que se va a enterar de lo que vale un... De lo que haces con minote el gorro, criatura. ¿Qué pasa? El gorro es mío y me lo como cuando quiero. ¿A quién coño hay que meterle? ¿Al robot gigante? ¿O al dragón rosa ese que escupe la casita de colores? Toma la casita. ¡Joder! Algo se muere en el alma. ¡Ay, chacho! Vamos a ver. ¿Sabe alguna otra plegaria como la de Sayen Cayetano, chacho Miguel? Julián. Ay, chacho, pues si me sé otra muy bonita. Mira, ya lo dijo el Sócrates y se la firmó el Platón. La última gotica al mío siempre cae en el pantalón. Ya está. Amén. Recuerda, MC espacio, tu pregunta y tu nombre al 7766.